Y si, hoy es algo diferente, fuera de lo que eran los operativos de salud que veníamos haciendo. Esta tarde, sábado, se realizó un tereré bingo, en el que participaron una gran convocatoria de vecinos, cerca de 40 personas aproximadamente. Y bueno, el grupo juvenil El Dorado decidió, junto con el grupo de madres del barrio, colaborar. Y bueno, acá estamos colaborando, sirviendo las mesas y realizando diferentes tareas de interacción con los vecinos, ¿no es cierto? ¿Primera experiencia en lo que hace al tereré bingo o hicieron alguna otra actividad de este mismo tipo en otro barrio? No, es la primera vez. Y es algo novedoso porque siempre se suele hacer un té bingo o algo así. Y en esta oportunidad, bueno, el tereré bingo era por el calor, era lo más adecuado. Y es la primera vez que lo hacemos y participamos y la verdad que es una iniciativa de las vecinas del barrio Rulet. Y nosotros simplemente colaborando de lo que podemos, pero es una experiencia nueva. ¿Otra actividad que están programando? Y ahora estamos con la charla de huerta en algunos barrios. Estamos con la charla de dengue, que vamos a estar llevando prontamente al barrio Nueva Santa Rosa de Lima. Y tenemos otras actividades como foros de seguridad y estamos queriendo incorporar lo que son las charlas de drogadicción. Esas son las nuevas tareas que nos estamos imponiendo como grupo y llevando a los barrios. Hernán, ¿entonces conforme con la convocatoria de esta tarde? Conforme, conforme por la participación de los vecinos y como siempre la calidez con la que nos reciben. Y la verdad que el trato con el que nos reciben siempre es nosotros como grupo y venimos a colaborar, es muy ameno. ¡Gracias!